Esta es una ayuda complementaria que dio Defensa Civil. Concordamos con los secretarios del Gobierno Municipal y asumimos el compromiso de, nos faltó hierba, papa, cebolla, sal, aceite y el Gobierno Municipal hoy está cumpliendo. Con esto estamos totalmente contentos y el alcalde está cumpliendo con los compromisos que asumió. Este producto que ha llegado yo creo que va a ayudar, digamos, a que la alimentación esté completa. Muy agradecido también por estos alimentos que hemos recibido para paliar a estas familias. Aproximadamente 15 familias que hemos sufrido daños y perjuicios del desastre del río. El alimento que recibimos nos sirve casi para paliar la situación de nuestras necesidades.